cierran comillas. Asimismo, deseo recordar aquel sábado 4 de noviembre del año 95, cuando con el ánimo de reforzar a los partidarios del proceso de paz, fue convocado un acto multitudinario en la Plaza de los Reyes de Israel, hoy Plaza Yitzhak Rabin de Tel Aviv, con el eslogan, sí a la paz, no a la violencia, con la participación de miles de ciudadanos, artistas y políticos, encabezados por el propio primer ministro, quien en su último discurso antes de ser asesinado, declaró, fui hombre de armas durante 27 años, mientras no había oportunidad para la paz, se desarrollaron múltiples guerras, hoy estoy convencido de la oportunidad que tenemos de realizar la paz, gran oportunidad, la paz lleva intrínseca dolores y dificultades para poder conseguirla, pero no hay camino sin esos dolores, cierro la cita, esta paz, shalom, shalom, definida por Agustín de Hipona como la tranquilidad en el orden, solo puede ser fruto de la justicia, y esta no es sino la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual según su propio derecho, constans et perpetua voluntas, ius sumquique tribuendi, según la conocida definición del célebre jurista romano del siglo III, Domicio Aneumpiano. Por ello, concluyo, la justicia ha sido concebida desde Aristóteles en su ética nicomaquea hasta Tomás de Aquino en la secunda secunde de la suma teológica como una virtud moral cardinal. Hoy más que nunca requerimos de internacionalistas que sean agentes de la paz, como decía Isaac Rabin, héroes de la paz. Viva la paz en la justicia. Por ello, agradezco al doctor Gabriel Ben-Tazgal por visitar la Universidad de Anáhuac, México. Bienvenido, esta es su casa, para impartir su conferencia magistral. Estoy seguro que este evento será de gran interés para nuestras alumnas y alumnos de nuestra querida Universidad de Anáhuac. Sea usted bienvenido, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, o como el propio doctor, justo me lo decía hace unos minutos, Baruch Abba. Baruch Abba, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Y gracias desde luego también a don Carlos Lepe por ser artífice de este esfuerzo. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. A continuación, me permitiré leer la semblanza de nuestro comentario. Él es director y cofundador en Israel del programa de Public Diplomacy, Fatsal Hashem, La Cara de la Verdad. Él se dedica a atender puentes entre Israel y el mundo de habla hispano-portugués. En el marco del proyecto de bibliografía pública, estableció los contenidos educativos desarrollados en varias páginas de internet y contenidos variados. Se formó en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, con la Universidad de Anáhuac de Jerusalén, Publicidad y Marketing en la Escuela de Publicistas de Tel Aviv, en Ciencias Políticas, una maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Publicidad y Relaciones Públicas, y por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, se recibió mi guía de turismo oficial de Israel, y en la actualidad es estudiante de Abogacía en USES, Argentina. Es uno de los referentes sobre temas de terrorismo esnálico en habla hispana. Desde los 15 años es educador en Centros de Formación de Educación No Formal, en la actualidad, entre otras tareas, colabora con centros educativos formales. Durante una década y niña fue productor de noticias para cadenas de televisión europeas en el Medio Oriente. Gracias. 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 Y en el concepto judeo-cristiana, como bien has dicho, y San Agustín de Hipona lo desarrolló perfecto, y Santo Tomás también, estamos hablando de una situación de armonía total, que en la Biblia lo vemos reflejado en una situación de incluso los leones y los corderos no se van a comer entre ellos. Entonces, cuando la zona que les hablo yo de Medio Oriente es la zona quizás más cruel que hay sobre la capa de la tierra. O sea que hablar de paz en el Medio Oriente cuando hay cultura diferente es complicado. Y yo el mensaje que voy a decirles es que es posible llegar a algo parecido a paz. Y nos vamos acercando a eso. Pero para eso tengo que ser intelectualmente sano y explicarles cómo funciona el Medio Oriente, en pocas palabras, para que puedan llegar a las conclusiones de por qué creo yo que es posible algún tipo de acuerdo del Medio Oriente. ¿Está bien? Primera cosa importante, la identidad de las personas en el Medio Oriente no es como la nuestra. O sea, voy a ir un segundo para adelante, ahí. Si yo les digo a ustedes, definanse en una palabra, ¿ustedes qué son? Ustedes van a poder decir soy mujer, soy estudiante, soy hijo, soy de la América, no importa. O sea, esa es su identidad primaria. En el Medio Oriente, la identidad primaria de las personas es a qué jamula pertenecen. Jamula es una concepción de una familia que creen que nacieron del mismo padre o del mismo patriarca y en general estas jamulas son endogámicas, se casan entre ellos, se casan dentro de la familia. ¿Por qué se crea esta jamula? Y porque la vida en el desierto era complicada, en el siglo VI actual, que se crea toda esta concepción, por más que es anterior. Ustedes imagínense que ustedes tenían un pozo de agua en el Medio Oriente, en el desierto, tenían pocos animales. Si tú te casabas con otra gente de otra tribu, todas las riquezas de las jamulas se perdían. Entonces se van desarrollando el concepto de jamula, de clan. Y hay reglas en el Medio Oriente que son de clanes. Por ejemplo, si una persona asesina, mata, por error o por intención, a alguien de otra jamula, es obligación, por honor familiar, vengar la muerte del que has matado, matando a alguien de la otra jamula que le duela. Y si se mata una mujer, siete. Cuando en un país del Medio Oriente gobierna una jamula y no hay tanta oposición, ese país es más estable. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Mundial de Fútbol? Que ganó el país que nací yo. El Mundial de Fútbol está gobernado por una jamula venida del desierto de beduinos llamados azani. La palabra A al principio es el resumen de jajal, o sea, tienda, la carpa. Entonces, ¿los azani son los que gobiernan Qatar? ¿Tienen competencia de otros clanes? Sí, pero son menores. Y cuando un clan domina y somete a los demás, ese país es estable. ¿Cuál es el clan que gobierna Arabia Saudita? Saud. Son todas las familias Saud. Y ustedes imagínense unos 35.000, 40.000 personas que tienen el mismo nombre y descienden de la misma familia y se casan entre ellos. O sea que, ante todo, tú tienes que decir a qué clan perteneces. En el Medio Oriente casi no hay casamientos entre clanes. Por lo tanto, es un problema. En los países más occidentales del Medio Oriente ya empiezan a casarse entre clanes. Pero en general es otro patrón de conducta. ¿Se dan cuenta? Un país que tiene muchos clanes y compiten entre ellos los clanes es un país estable o inestable. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta que no existe el concepto de Estado Occidental como lo conocemos nosotros acá en México? Segunda variable importante. Lo más importante para una persona al Medio Oriente es, además de tu clan, a qué religión perteneces. Por eso, lamentablemente, cuando hablamos de Medio Oriente, debemos hablar de religión. Nosotros en Occidente decidimos, hace 200 años, que guerras religiosas son guerras inaceptables. ¿Cuándo fue la última guerra religiosa que ustedes escuchan o han oído o han presenciado en Occidente? 200 años entre cristianos católicos y protestantes. ¿Es para ustedes lógico una guerra religiosa en el mundo? Los temas religiosos son privados. Cada uno se dedica a su religión en su casa. Y en general, en Occidente, hacemos pocas manifestaciones públicas religiosas. De vez en cuando hay una misa abierta, pero en general tu religión es un tema privado. En el Medio Oriente no es así. Es muy importante la religión. Muy, muy importante la religión. Entonces, ¿cuál es la religión dominante en el Medio Oriente? Pero, ¿cuál Islam? Muy bien. Es imprescindible que ustedes entiendan. Un país que es sunita no es lo mismo que un país que es shiita. Es imprescindible la separación. ¿Quieren que les explique en dos palabras cuál es la diferencia? Sunitas son el 85% del Islam. Shiitas son 15% del Islam. Los sunitas creen que la religión tiene que estar gobernada por la tribu de Mahoma, la tribu de Quraysh. Y los shiitas creen que tiene que ser la sangre de Mahoma. ¿Saben qué? En dos minutos. Telenovela de las cuatro de tarde. Mahoma era una persona pagana que vivía en la tribu de Quraysh en la ciudad de la Meca. Él nació en el año 570. En el año 610, por influencia de los viajes que hacía comerciales, ya que se casó con una mujer millonaria que era comerciante, llamada Hadilla, lo manda a comerciar y a dominar el comercio que tiene la esposa. Y ahí conoce cristianos y judíos. Parece que también vino un rabino judío a vivir a su casa durante dos años. Y en el año 610, se declara monoteísta. Significa, Dios está en todos lados, no se lo puede ver. Y durante 12 años, intenta explicarle eso a la tribu de Quraysh. Y la tribu de Quraysh no quiere el monoteísmo. Prefieren seguir siendo paganos y creer en dioses, en piedras, y en ese tipo de figuras. ¿Bien? Se va, lo echan, siente peligro físico porque muere su tío que lo protegía y muere su esposa y se va de Meca Medina. Y ahí, en el año 622, crea lo que nosotros conocemos como la religión musulmana, que es un pacto entre muchas tribus. En el año 632, muere. Y cuando muere, muere en una situación que él no pretendía morir. fue a visitar a una de sus esposas, a la tercera esposa, Aisha, que cuando se casó con Mahoma, Aisha tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8 años, o sea que era mucho más joven que él, Mahoma muere. Por lo visto, un ataque al corazón. como muere sin planificar, no dice quién va a ser el sucesor. Y ahí empieza el problema. Porque están los que dicen que tienen que ser de la tribu de Quraysh, los amigos de Mahoma, y los que dicen que no, tiene que ser la sangre de Mahoma. Los que opinan que tiene que ser la sangre, creen que Mahoma es el primero, y segundo es su primo, que también es a su yerno llamado Ali. Los seguidores de Ali en árabe se llaman Shi'at Ali, de ahí viene a parar a Shi'itas. 15% del Islam es Shi'ita, 85% del Islam es Sunnita. ¿Creen en lo mismo? No. ¿Creen en el Corán que es lo mismo, pero en los hádices que son la ley del Islam, son muy diferentes Shi'itas y Sunnitas. Se odian entre ellos, lamentablemente, entre el año 661 o 680 empieza el conflicto más grave del Medio Oriente. Y el conflicto más grave del Medio Oriente es Sunnitas contra Shi'itas. Un país que es Shi'ita totalmente es más estable que un país que es mixto. Por lógica, ¿verdad? Y un país que es gobernado por una religión y toda la población es de la otra religión es inestable. Les voy a dar varios ejemplos. Siria es gobernado por alguien que se define Shi'ita. Hace 100 años nadie hubiese dicho que la religión alawita era Shi'ita, pero la reconocieron como Shi'ita. Y Assad, presidente de Siria, es alawita, o sea que es Shi'ita. ¿Quién lo protege a Assad? Todos los Shi'itas. ¿Cuál es el país Shi'ita que ustedes conocen que es el más famoso del mundo? ¿Quién es el país Shi'ita? La potencia Shi'ita del Medio Oriente. Irán, que el 95% de la población es Shi'ita. O sea que Irán es aliada de Siria de Assad, pero la población de Siria no es Shi'ita. El 11 al 13% de la población son alawitas, el 10% son cristianos y van a embajada, más o menos 10% son drusos, y el resto de la población, la mayoría son musulmanes sunitas. Los musulmanes sunitas querían desplazar del poder a Assad y tenían ejércitos, los más famosos, ISIS, Jabhat al-Nusra, o sea Al-Qaeda de Siria. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Gobierna una minoría y la mayoría de la población no es de esa religión. Saddam Hussein en Irak, él era sunita y la mayoría de la población en Irak es Shi'ita. Líbano, que es la anarquía más grande que hay en todo el Medio Oriente hoy. Cuando fue creado el país, el 55% de la población era cristiana maronita o cristiana. Lo que pasa es que los cristianos en el Medio Oriente tienen menos hijos, son más ricos y son más cultos. ¿Qué hacen? Se van del Medio Oriente. ¿A dónde? México. Hay una comunidad maronita muy grande acá. O había. ¿Verdad? Cristianos maronitas vinieron acá porque es muy difícil vivir en un Medio Oriente donde eres minoría. Entonces, cuando se creó el país era la mayoría eran cristianos maronitas y tenías el presidente que debía ser cristiano maronita por constituciones. Para los que vean hasta qué punto la religión es importante, la constitución decía el presidente del país tiene que ser cristiano maronita. El primer ministro, musulmán sunita. El jefe del parlamento, musulmán shiita. ¿Qué pasó a lo largo de los años? Los musulmanes superaron en número a los cristianos, tomaron el poder tras una guerra civil y ahora hay competencia entre dos musulmanes. Los sunitas que se ven desplazados y los shiitas que tienen un ejército mucho más grande que los sunitas, mucho más fuerte, que no es estatal, sino que es un ejército religioso llamado Partido de Dios o en árabe Hezbollah. ¿Ok? Fíjense, ¿quién gobierna el día Líbano? Hezbollah. Pero gobierna la mayoría de población que no es shiita. Cada país es este problema. O sea que fíjense, tenemos por un lado la jamula, por otro lado la religión. Luego tenemos todos los que son musulmanes contra los que no son musulmanes. En el Medio Oriente hay personas que no son musulmanes. Tenemos un país judío en el Medio Oriente. Tenemos cristianos en el Medio Oriente que en 1920 eran 80 millones de cristianos y hoy en día son 10. Van en caída los cristianos en el Medio Oriente porque es muy difícil ser cristiano. Y hay otras religiones. Drusos, por ejemplo, que es una religión secreta en donde solamente las personas que son religiosas saben el origen de la religión o la esencia de la religión. En dos palabras, es una religión que se separó del siglo XI de la religión musulmana shiita y que cree la reencarnación de las almas. Significa muchos soldados drusos mueren sabiendo que van a revivir nuevamente en otra persona y muchas personas drusas te cuentan cómo los juguetes que escondieron cuando eran chicos en otra familia iban a buscar sus juguetes en las familias anteriores. O sea que hay otras religiones, no solamente. Ahora bien, si tú eres una persona muy musulmana y eres una persona muy conservadora, no quiero llamarla radical, pero eres una persona muy conservadora, tú vas a considerar que el cristiano y el judío puede vivir con el islam pero en una situación de inferioridad, pagando un impuesto por cabeza que se llama yisia y por supuesto que no puedes tener un estado independiente cristiano o judío en el Medio Oriente. El estatus de los cristianos y los judíos de acuerdo a religión formal es al-dima o-dimi. Dimi es un estatus que te dice tú puedes vivir con nosotros, eres propiedad del califa, tienes que pagar un impuesto por cabeza, así va a pensar ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah y demás. Cuanto más radical eres, menos capacidad para poder considerar que otra religión es tan importante como la tuya. ¿Hasta ahora me siguieron? Preguntas por ahora de lo que expliqué porque es importante para entender la inestabilidad del Medio Oriente. Ustedes quieren ver un país inestable, fíjense, la composición social del país. ¿Todo claro por ahora? Bien. Entonces tenemos que primero es Hamula, segundo, identidad religiosa, sunitas, frente a yitas, después musulmanes, frente a no musulmanes, después tenemos problemas entre países jordanos, jordanos contra sirios, libaneses contra turcos, países modernos. Y luego tenemos otra identidad más que la voy a marcar, que se llama el panarabismo o identidad árabe. ¿Quién es? ¿Cuál es tu identidad? Importante es si tú eres árabe. ¿Y quién es árabe? Hoy, ¿quién habla árabe? Explicación importante. El Medio Oriente es la identidad dominante, la ideología que era más popular desde los años 20 en adelante se llamó el panarabismo. Todos los árabes somos hermanos, hay que echar del Medio Oriente aquel que no es árabe y aquel que es occidental. El líder del panarabismo era Nasser, presidente de Egipto. ¿Pero quiénes sean los ideólogos del panarabismo? Cristianos. Piensen de forma lógica. ¿Por qué un cristiano va a decir que la identidad más importante es ser árabe? ¿Un cristiano árabe está dentro de la identidad si lo que nos identifica a todos es ser árabe? Por supuesto. Entonces, ustedes van a escuchar a veces a portavoces árabes que son cristianos todavía hablando que los que nos unen en el Medio Oriente es ser árabe. El panarabismo como ideología fracasó y murió de los años 70. Ahora se mantiene pero de forma artificial. ¿Conocen la liga árabe? 22 países que hablan árabe. Esta liga árabe no tiene ninguna fuerza en el Medio Oriente. Pero identifica a la gente que es árabe. ¿Y quién es árabe y quién habla árabe? ¿Ok? ¿Y qué ideología reemplazó a esa? Fue reemplazada por el panislamismo. Todos los musulmanes somos hermanos y aquel que no es musulmán está fuera del Medio Oriente o debería estar fuera del Medio Oriente. Esta ideología fue reemplazada también. Ahora el Medio Oriente es panislamismo, perdón, panjiísmo y pansunismo. Todos los sunitas somos hermanos, todos los shiitas somos hermanos. ¿Esto se entendió? ¿Bien? Entonces fíjense en el mapa. ¿Quiénes son shiitas? ¿Quiénes son sunitas? Sí, saben que acá se ve mejor. Si tienen un examen, pongan ante la duda sunita que le van a tener más posibilidad de pegarle. Porque, de verdad, es decir, el país shiita más importante es Irán, el sur de Irak es shiita. Pero acá están los sunitas y hay cristianos también en el norte y kurdos. Aquí hay una cantidad de shiitas, los salahuitas que dije, y hay un grupo de shiitas que son un pelín diferente a otros shiitas pero no voy a entrar en eso, que se llaman los hutíes. Los hutíes no creen en el imán desaparecido número 12 sino que creen en el 5, no importa, los voy a matar. Estos están acá en Yemen, hutíes. O sea que, shiitas son el 15% y están distribuidos ahí. Bien, todos los demás son sunitas. Con eso no me dice absolutamente nada. Voy a pasar a otro tema importante. Es así. Medio Oriente no se impuso la democracia. O sea, para que haya paz y nuestro deseo de paz, lamentablemente antes de que haya paz sin haber democracia o algo parecido a la democracia. Dígame, por favor, un ejemplo de una guerra en el mundo, en la historia entre dos democracias. Ok, hágalo al revés. Dígame una guerra en el mundo entre dos dictaduras. Miles. dígame una guerra entre una democracia y una dictadura. Argentina en el mundo de 1982, las Malvinas, entre la dictadura militar y los ingleses. No hay ninguna guerra en la historia de la humanidad entre dos democracias reales. El único caso de ejemplo medio extraño es Perú y Ecuador en esa guerra cortita de los años 90. Pero, ahora bien, ¿por qué eso ocurre? Es así. Para que haya democracia en una sociedad tiene que haber dos componentes básicos. El primero, revolución industrial. Revolución industrial hace que se cree clase media y la clase media llega a las ciudades y pide poder político. Bien. Pero hay un segundo componente. Tiene que haber una revolución francesa. El ser humano es inteligente, confiamos en él y la masa va a decidir de forma inteligente votando todos los individuos con derechos inalienables. O sea, ¿quieres democracia? Dame revolución industrial y revolución francesa. Más aún, ¿ustedes quieren ver si en México la democracia cae y es más débil de lo que era antes? Fíjense el porcentaje de clase media que hay en vuestra sociedad. La clase media es la que suele mantener las democracias. Lo estudió Robert Lynch cuando estudió la caída de la democracia en España. Muy importante, clase media fuerte suele haber democracia fuerte. Muy bien, ¿llegó la democracia al Medio Oriente? No hay revolución industrial y no hubo revolución francesa. Por lo tanto, cuando nuestros amigos del norte, los americanos, conquistaron Irak y quisieron imponer una democracia, ¿cómo le salió? Nefasto. Nefasto. Porque le dieron a cada individuo un voto. ¿Y cómo votó la gente? ¿Los shiítas a quién votaron? A los shiítas. ¿Y los sunitas? A los sunitas. ¿Quién ganó? Los que eran más. ¿Quién ganó? Los shiítas. ¿Qué pasó con los sunitas de Saddam Hussein que perdieron el poder? Armaron un grupo llamado Daulat al Islamiyah al Islam el Yams. ¿Ok? De Irak y Yams. O sea, Daesh. O sea, ISIS. Los desocupados de Saddam Hussein fueron los que formaban ISIS. Con un grupo religioso. ¿Ok? Muy bien. No hay democracia. Por lo tanto, cuando hablamos de paz tenemos que ver bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué nos queda? Si no hay paz en el Medio Oriente y son países realmente revoltosos y en muchos sistemas anárquicos, minorías, gobiernan la mayoría, ¿qué? Esta es la parte de la plática en donde les transmito pesimismo. Ahora empiezo con positivo. ¿Está bien? Muy bien. Es así. Hoy el Medio Oriente ustedes lo pueden diferenciar en cuatro tipos de fuerzas diferentes. Por un lado tenemos los países yitas. Son los países que están dominados por yitas. No significa que sean yitas, pero hoy en día gobiernan yitas. Se llama, en el Medio Oriente lo llamamos la media luna yita y es Irán, Irak, hoy en día está dominado por yitas, Siria y el Líbano. Eso es la media luna yita. Es toda zona dominada, de hecho, hoy por yitas. El más fuerte de esa alianza es el líder de la alianza que es Irán. A nosotros en América Latina nos debería preocupar más la influencia sirio-libanesa en la región. Por varias cuestiones. Primero, las entradas de dinero más importantes que tiene hoy en día Hezbalá viene por el tráfico de drogas y han hecho una droga muy fuerte en el Medio Oriente llamado Coptagón, que es una droga sintética que es la droga yihadista. El atentado del 7 de octubre están drogados los que vinieron porque los desinhibe de forma extrema y es la droga muy popular en el Medio Oriente y ya hay en varios lugares de la región. Esto es lo primero. A ustedes como mexicanos, el tema más importante, Hezbalá ha hecho un tratado con los narcos para lavarle dinero. Les lavan dinero aproximadamente 400 millones de dólares. De los ingresos de Hezbalá vienen del lavado de dinero de narcos. Tercero, América Latina le da entrada a muchos agentes yitas en nuestra región y tienen pasaportes, por ejemplo, venezolanos. La CIA cree que hay 10.000 más o menos yitas deambulando por nuestro continente con un pasaporte venezolano, cosa que tú no lo puedes evitar porque tienes tratado de... O sea que en nuestro continente en general los más problemáticos para la seguridad de la región son los yitas. a pesar que las comunidades musulmanas antiguas de México eran sunitas. Los viejos son sunitas. Muy bien. ¿Vale? Primer grupo, yitas. Segundo grupo. Se llaman los países de los hermanos musulmanes. Son países que fomentan una interpretación radical del Islam pero que no hacen atentados terroristas de forma directa. Lo pagan o lo difunden. ¿Alguien sabe lo que son los hermanos musulmanes? ¿Se escucharon hablar de ellos? A ver. Año 1928. Un hombre en Egipto llamado Hassan Elbana, inspector de escuelas, empieza a deambular y dice esto no es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Veo gente tomando alcohol. Vendo gente vistiéndose como occidentales. Tenemos que crear una agrupación que devuelva el honor del Islam y que eduque la sabiduría del Islam original de la época de Mahoma. Vamos a hacerlo con acción social. En árabe se dice Dawa. O sea, te abro un canal de televisión. Querido rector, en las universidades de Estados Unidos el informe de apoyo de países Catar que es uno de los dos países de los hermanos musulmanes ha invertido 4.700 millones de dólares en las universidades más importantes de Estados Unidos. Ahora, ustedes imagínense que viene Catar y nos dice como ha hecho en otros países. Queremos nosotros enviarte maestros y te vamos a dar de apoyo por año 100 millones de dólares. ¿Quién piensa que la universidad lo va a negar? ¿Verdad? Ahora, ¿entienden la relación que hay entre por qué la universidad de Harvard y otras universidades de Estados Unidos había manifestaciones antisemitas y esto? Alguien pagó. Esa es Dawa. Ahora, todo grupo radical islámico hace Dawa, adoctrinamiento, hasta que en un momento pasa la segunda fase que se llama Yihad, fuerza física. Un radical islámico te va a decir que la Yihad es imponer por la fuerza nuestro deseo. Un moderado te va a decir de ninguna manera esto no es Yihad, Yihad es una lucha interna entre el bien y el mal. O sea que no hay violencia física por la imposición de la religión. Entonces, hay dos países que son los hermanos musulmanes. Pagan radicalismo, Turquía y Catar. ¿Bien? Tercer país. No son países, son grupos radicales islámicos que quieren imponer un califato musulmán y Hezbollah y demás. Cuarto grupo, los países sunitas no radicales. Que van bajando el nivel de radicalidad religiosa. ¿Por qué? Por varias razones. Primera razón, fracasó ISIS. ¿Y saben qué? Fracasará también jamás. Jamás va a ser borrado de la franja de Gaza. No como idea, como organización. Después del 7 de octubre no hay forma que jamás le pueda ganar un ejército como el israelí. Y saben, Hezbollah también. No hay forma. Si hay una guerra que creo que va a haber entre Israel y el Líbano por Hezbollah, no van a ser fuerzas. El problema va a ser el Líbano como país. Porque los residentes del Líbano que no son de Hezbollah quieren sacarse de encima Hezbollah. Pero no tienen fuerza para poder hacerlo. ¿Se acuerdan cuando explotó 2.500 toneladas de amoníaco militar en el puerto de Beirut? Ese amoníaco militar, hace dos, tres años, ese amoníaco militar no era del gobierno. Alguien estaba haciendo uso, porque amoníaco es para hacer cohetes, para hacer bombas. Todo el mundo acusaba a Hezbollah. No creo que haya sido Hezbollah, pero fíjense cómo no pudieron sacárselo de encima Hezbollah. Entonces, tenemos que, primero, el radicalismo islámico va en caída porque fracasó. Segundo, estamos viviendo un periodo post-petrolero. Esto afecta a México también, mucho. A ver, ¿ustedes creen que dentro de 80 años ustedes le van a poner gasolina al auto? Quizá le van a poner gasolina al auto porque sale mucho más barato, pero de verdad es evidente que estamos buscando energías alternativas y las vamos a conseguir. Los países del Medio Oriente entienden eso perfecto. Por eso intentan diversificar sus economías. Arabia Saudita, una de las cosas que hizo fue, escuchen bien, permitir que las mujeres conduzcan. ¿Por qué lo hizo? Porque si la mitad de la fuerza laboral de tu país no puede trabajar porque no puede conducir, ¿cómo avanza tu economía? Y además estás pagándole un millón a un millón y medio de choferes que conducían a las mujeres en Arabia Saudita. La mujer tiene que conducir. Una decisión económica. Qatar hace un doble juego en ese sentido. Pero hay varios países que han entendido que tienen que modernizarse y pasar a ser países tecnológicos utilizando la economía los logros que tienen y el dinero que tiene. El ejemplo mejor, Emiratos Árabes Unidos. ¿Pero qué ha hecho Emiratos Árabes Unidos? Ha reducido la cantidad de clérigos radicales. No les permite hablar en contra de otras religiones. Desde el gobierno. han creado en Dubái un centro llamado Centro Abraham a donde dentro de ese centro hay una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Emiratos Árabes Unidos es el mejor ejemplo de un país que ha entendido los nuevos vientos. Entonces, por un lado tenemos esto. Segundo, no tiene mucha lógica hacerle a guerra contra Israel. No tiene lógica en el Medio Oriente actual. Israel es una potencia tecnológica en serio y una potencia militar que puede ayudar a los sunitas a parar a Irán. Es por eso que yo creo que vamos hacia tiempos de paz. ¿Cómo lo van a medir? ¿Vieron que hay una guerra en el Medio Oriente? Va a terminar en algún momento. Van a medir si lo que estoy diciendo es así o no. Si el día que termine la guerra se empieza a hablar de lo que es evidente. Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. Vuelvo a repetir. Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. El líder máximo del mundo sunita va a firmar la paz con Israel. Dos semanas antes de la guerra dos ministros de Israel habían ido a conferencias en Arabia Saudita con el logo de Israel y los aviones del país pasan por arriba a Arabia Saudita. Vamos hacia una época parecida a la paz. Ahora ustedes me van a decir pero Gabriel es una paz parecida a lo que nosotros conocemos en la religión cristiana. No. Es un término un pelín diferente. Se llama udna en árabe. Udna. Cuando tu rival es más fuerte que tú puedes hacer una tregua que dure nueve años nueve meses y nueve días y se puede extender. ¿Se puede violar esa tregua? Sí. ¿Por qué no la violen en el Medio Oriente la tregua por ejemplo entre Egipto y Israel? Porque Israel es muy fuerte. O sea, si tú eres muy fuerte esa tregua no se viola. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que la religión haga una reforma muy profunda como hicieron otras. Yo les quería hacer una pregunta por lo que ustedes se acuerdan de historia. El mundo cristiano, los que hayan sido educados en escuelas cristianas o católicas ¿es lo mismo la educación que ustedes reciben hoy que recibieron por ejemplo en la época de las cruzadas? ¿Les recuerdo que las cruzadas mataron a miles de personas en nombre de la cruz y en la conquista de América Latina? También en nombre de la cruz ¿hoy la iglesia es igual? ¿Ha hecho una reforma? Un montonazo de reformas. Es muy probable que el Islam haga lo mismo. Es probable que tarde tiempo. Pero van hacia ahí. Van hacia ahí. Acuérdense la reforma en el Islam fue una reforma conservadora después de la conquista de Inglaterra y Francia y el Medio Oriente. Una reforma para atrás. Ahora tenemos que buscar una reforma que sea una síntesis. ¿Ok? Muy bien. De lo que expliqué preguntas y ataques, acusaciones y por favor. Ah, muy bien. Hoy los países shiitas Irán, Irak, Siria, Líbano y los hutíes en Yemen. Segunda fuerza los países se llaman los hermanos musulmanes no son países que hacen terrorismo pero sí financian. Qatar y Turquía. Tercero, no son países, son grupos radicales islámicos que quieren un califato religioso. ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah. Y el cuarto grupo son países sunitas no radicales. Fíjate que no te digo países sunitas moderados. Te digo países sunitas no radicales. Porque ahí viene la pregunta. Fíjense, Barack Hussein Obama quería hacer un cambio en el Medio Oriente sustancial. Egipto tenía un dictador llamado Mubarak. Obama quería elecciones libres. ¿Quién ganó las elecciones libres? Los hermanos musulmanes. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es ¿qué prefieren en el Medio Oriente? ¿Un hombre, un voto y que ganen los que son más o los radicales o dictadores pro-occidentales? Este es el dilema en el Medio Oriente. ¿Se dan cuenta que ninguna cosa es buena? Fuera broma, fíjense, ustedes ven en la calle Palestina, tienen ustedes a la autoría palestina corrupta, no hay elección en el 2005, no hay elecciones. Si tú asesinas a un judío, la autoría palestina te paga a ti de sueldo 3.500 dólares. Tú vas a la cárcel y te pagan dinero. Ahora, ¿esa es la autoría palestina que es moderada? Jamás. Esa es la alternativa. ¿Qué prefieres de los dos? ¿La autoría palestina? ¿Cómo lo sé? ¿Vieron Fauda en Netflix? ¿No vieron Fauda? ¿Quién vio Fauda? ¿Se acuerdan que Dorón, el personaje, todo el tiempo y el capitán Ayub, todo el tiempo colaboran con los palestinos para juntos combatir a quién? A Jamás, a Isis. O sea, que Israel ayuda a la autoría palestina y la autoría palestina está ahí porque Israel quiere. El Medio Oriente lamentablemente a veces es malo y peor. En estas circunstancias tenés que hablar de paz. ¿Ok? ¿También los cuatro? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Porfa. ¿Has hecho una pregunta? Un preguntón. A ver, te voy a decir... A ver. Es problemática la pregunta. A ver. Es así. La ley en el Islam está basada en el Corán, pero en el Corán casi no hay ley. Casi no tienes ley. ¿Y cuál es entonces la ley en el Islam? Lo que se llama la sharia, que es una mezcla entre dos fuentes de ley. La fuente de ley principal es qué dijo y qué hizo Mahoma. Se llama Los Hádices. Si Mahoma hizo esto, porque Mahoma para el Islam es ma'azum, es perfecto. Todo lo que hizo él es perfecto. Si Mahoma se levantaba a la mañana y se ataba la camisa de arriba para abajo, un buen musulmán se abrocha la camisa de arriba para abajo. ¿Me seguiste? Entonces, si Mahoma se casó con Aisha cuando Aisha tenía seis años y tuvieron relación sexuera a los ocho, se entiende por qué hay personas que hacen se casan con niñas. Porque Mahoma es ma'azum, es perfecto. ¿Bien? Y la tercera fuente es la historia de vida de Mahoma. Si Mahoma hizo algo, está bien. ¿Vale? Esa es la fuente tradicional del Islam. ¿Bien? Pero hay dos fuentes más, que es analogías y lógica. Si yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo mido cuando una persona es radical? Tendría que explicarte algo que hago con agentes de servicios de inteligencia. Y como ustedes no son agentes de servicios de inteligencia, no lo voy a hacer, pero yo capacito a agentes para que puedan entender cuando una persona habla de forma radical. Te lo digo en dos palabras. Una persona que es radical piensa así. Uno, toda la cultura occidental es jajilea, es infección de occidente. O sea, el hecho que estén hombres y mujeres vestidos aquí sentados juntos, esto es algo occidental. La democracia es algo occidental, la forma de comercio capitalista es occidental, todo eso está mal, está en contra de nuestros valores originales. Yajilea se llama, infección o confusión. Segundo, una persona radical piensa que todo lo que hizo mamá es perfecto. Tercero, divide el mundo en dos, lo que es Islam y lo que será Islam. A través de la dawa, de la acción social o bien de la fuerza física. Tercero, piensa que la humanidad está dividida en cuatro grupos de personas. A ti lo que te interesa es que tú eres Dimi. Crees en un solo Dios, pero no crees en Alá. Puedes vivir bajo el Islam, pero pagando un impuesto por cabeza. Y no se te ocurra ser un Estado independiente. Si entendieron esto que acabo de explicar ahora, se entiende por qué hay una guerra entre Israel y Jamás. Porque, ¿cómo los judíos se atreven a crear un Estado independiente? Quinto, no hay valores universales. El cristianismo y el judaísmo son religiones universales. Lo que tú quieres para ti, lo quieres para todos. Por ejemplo, dime algo que, un valor que tú piensas que es para mí y para toda la humanidad. Por ejemplo, ¿te parece bien? No levantarás falso testimonio. ¿Te parece bien? No mentiras. Ok, están los diez mandamientos, por ejemplo. ¿Les parece correcto que no hay que levantar falso testimonio? No importa que después no lo hagamos. Ok, me combino la tarea, mi perro me... ¿Está bien? En el Islam tradicional, para dentro del Islam no se puede hacer algo así, para afuera sí. Para adentro no se puede mentir. Por eso cuando el Hamas te dice que hay veinti no sé cuántos mil muertos, es una cifra que te da el Hamas. Ningún periodista occidental va a verificar si es verdad o no es verdad. Yo trabajé productor de televisión. Yo vi en primera persona la cantidad de mentiras más adrede que se hacen con total convencimiento. Se llama taquía, es un álade. Ok, ocultar la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de todo el Islam piensan con estos cinco parámetros? Porque tú me puedes decir, Gabriel, con que uno ya lo piensa así, es terrible. Con uno ya está. Bueno, yo creo que más o menos el 10% de los 1.600 millones de personas piensan así. Pero, ¿cuántos piensan así están dispuestos a hacer algo con eso? O sea, inmolarse. Bueno, menos del 1%. De verdad, 0.087. O sea, que la minoría del Islam es radical y la minoría de la minoría hace atentados terroristas. ¿Bien? El problema que tenemos nosotros es que en Occidente nos solemos acostar con los más radicales de todos y sonreímos encima. Universidades reciben dinero de Qatar. Le damos a Qatar la posibilidad de organizar un mundial de fútbol. Mi equipo de fútbol del Barça le pone publicidad al Qatar Foundation. Entonces, nosotros no tenemos las ideas claras. Y lo que muchos amigos míos que son imanes, moderados, me dicen, la culpa es de ustedes. Ustedes no nos protegen a nosotros. Y una de las cosas que es no protección es cuando ustedes nos mienten y nos dicen que el Islam es lo que no es. Nosotros lo vivimos en primera persona. Cuando doy este tipo de charlas, en general, las personas que más se identifican con lo que digo son personas que vienen del Medio Oriente. Familiares, padre, madre. ¿Tú tienes algún familiar en Medio Oriente? en Dubái. Justamente, un país moderado. Pero porque el gobierno decidió desde arriba, desde la cabeza, limpiar el radicalismo. Pero, por ejemplo, Ángel, ¿tu familia se puede decir? Tu familia es drusa, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De Líbano o de Siria? Del Líbano. Los drusos tienen un problema. Ellos, los drusos, han sido perseguidos desde que se creó. Lo digo así, los drusos son una religión secreta que se esconden en montañas, viven aislados porque sunitas y shittas los han matado porque los tratan de paganos. ¿Ok? Bien, los drusos tienen un problema. Por un lado, ellos declaran, nosotros somos fieles al país donde vivimos. Entonces, los drusos en Israel son soldados australíes. Pero los drusos en el Líbano, ¿qué actitud toman? Tienen un problema, ellos son minoría. Si no proteges a tu propia secta, te come el shismo. O sea que tienes una posición dual y a veces tienes que hacer cosas que no, tú sabes que son mentira, pero lo haces para sobrevivir. ¿Se entiende el dilema de la gente del Medio Oriente? Entonces, ¿cómo podemos hacer para moderar a esta gente? Bueno, primero, los valores occidentales tenemos que defenderlos nosotros, en Occidente. ¿Tú te piensas en la clase que estamos teniendo ahora sobre el Medio Oriente hablada en idioma del Medio Oriente en una universidad pública es muy normal? ¿Sabes cuántas universidades públicas huyen de todo lo que sea políticamente incorrecto? Tú vas a encontrar gente que, a ver, una universidad es creada para buscar la verdad. Vamos a intentar buscar la verdad. A intentar fomentar la búsqueda de la verdad. Yo lo que intenté hacer acá es explicarte una visión del Medio Oriente explicada por alguien del Medio Oriente que se especializa en el Medio Oriente con el idioma del Medio Oriente. ¿Ok? Los radicales se van a moderar. Se van a moderar más que nada porque Occidente tiene un instinto de supervivencia mucho más grande del que opinamos. Y además porque económicamente es difícil competir con la forma de producción que nosotros hacemos. A ver, les voy a dar un ejemplo con esto, termino ahora. Los mejores combatientes que tuvo el Islam para mí fueron los mamelucos. Un imperio que desapareció rápidamente pero que tuvieron 300 años. Fueron esclavos que eran comprados por los distintos imperios musulmanes y los entrenaban para ser combatientes buenos y los convertían al Islam. Los compraban como esclavos y los entrenaban. ¿Bien? Se cansaron de ser los sirvientes de los amos, se rebelaron y toman el poder. Mamelucos gobernaban desde Egipto. ¿Bien? Siglo, siglo XIII al siglo XVI. Época mameluca. Los mamelucos tenían una forma de combatir que era eran geniales en caballo, jinetes y tenían una espada en forma de como de V. Una espada y ellos combatían. Ellos decían la mejor forma de el honor de un buen soldado es combatir cuerpo a cuerpo y eran los mejores combatiendo. Y además no era que se formaban, era una especie de guerra de guerrilla, o sea que se atacaban por todos lados sin ningún tipo de disciplina física. Eran unos genios. Mi password en casi todos mis mails era Bybars que era el mameluco más maluco de todos los mamelucos. Después la cambié. La cuestión es que los mamelucos tuvieron que enfrentarse a los imperios occidentales y los imperios occidentales inventaron el cañón y les fueron los turcos los que inventaron pero el cañón les dijo disparaban desde lejos y ¿qué decían los mamelucos? Esto es de mujer disparar desde lejos lo que hay que hacer es luchar cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasó con los mamelucos? Los borraron en 15 segundos. Occidente tiene una capacidad productiva y una capacidad de valores y con todos los problemas que tenemos la democracia siempre suele ser más fuerte a la larga. Entonces yo estoy convencido que vamos a superar también a eso pero va a ser traumático no va a ser simple ¿Sí, Ángel? Gracias. 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 ¿Cuáles son las diferencias para el cañón? ¿Qué es el cañón? ¿Qué es el cañón? Planteo esto porque yo tengo acá lo he reaccionado y no tengo la oportunidad de explicar todo con otro y ahora no lo voy a decir ¿no? Si en la ley nacen una coyuntura de transmisión psicónoma con el 148 donde prácticamente está cayendo un orden de la sensibilidad con el estado renojado y sube un gozo al potente la misma periódica caos y no. Me da la impresión que no es la locura y queda muy clara que la persona de los pados diarios va a dirigir a los derechos de la presencia del centro los que no conozcan quiénes son los peces de su vida, este es el amor, el mundo, el mundo, el amor de Chile. Guatemala, Hamas, Siria, Irán y los Isidro, que han tocado zonas en Siria y en el mundo. ¿Eso es evidente? ¿Queda claro? ¿Va a ajustar la capacidad? ¿Va a ajustar la capacidad de...? Me reta él, me reta él. Sí. Entonces, nada más para cerrar, queda claro que Israel busca recuperar su capacidad de disuasión, ¿no? Queda claro que va en contra del eje de la resistencia. Lo que me preocupa es la trampa. Ya cayó la trampa de... tú lo citaste muy bien, Estados Unidos quiso llevar la democracia a Irak y fracasó. Entonces, ¿cuáles son los retos para la paz y para el propio Israel en un proceso, en un contexto donde estamos en transición hegemónica, como cuando nació Israel y nació a través de la guerra, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que me diera luz para estar más tranquilo. Gracias. Cuatro retos importantes. El primero, interno. El problema que tiene Israel es que en muchos lugares de poder, amigo trae amigo. Entonces, tenemos cuatro zonas en Israel que la elite es muy parecida a la forma de pensar. La academia, las universidades, la justicia, la prensa y la elite del ejército son amigo trae amigo. ¿Cuánta gente habla el idioma del Medio Oriente? Pocas. Cuando habla del tema del Medio Oriente, por ejemplo, Israel firmó el acuerdo con Yasser Arafat, el acuerdo de Oslo. Yasser Arafat dijo 19 veces que iba a mentir. Y nosotros, me acuerdo, estaba estudiando en la universidad. Yo estudiaba Islam en ese momento. Un profesor mío se agarraba la cabeza y decía, está citando el pacto de Mahoma con la tribu de Quraysh. Es un pacto en el cual Mahoma miente, ¿está? Por lo tanto, si se mintió Mahoma, se puede mentir, ¿está? Entonces, está citando. Y mis profesores de las otras universidades, yo estudié Islam en ese momento, pero mis profesores de ciencias políticas decían, no, lo dice por decir. No, hombre, en el Medio Oriente cuando alguien te dice algo, créele. Si dice que quiere asesinarte, créele. Entonces, el problema es, ¿cuánta gente habla el idioma del Medio Oriente? En esos cuatro focos. O sea, que internamente tenemos un problema ahí que hay que meter gente que piense diferente. Primero. Segundo, a nivel general del Medio Oriente. Tú en el Medio Oriente sobrevives y vives bien si eres poder en cuatro cosas. Si eres potencia. Ante todo, tiene que ser potencia militar. Segundo, potencia económica para poder pagar los gastos militares. Hoy en día, Israelí está cobrando de sueldos promedio 56 mil dólares anuales. Tenemos reservas de dinero de 185 mil millones de dólares en reserva. ¿Qué vendemos nosotros al mundo? Inventos. Tecnología. Sistema de riego. ¿Ustedes vinieron en Waze? Waze es un invento de Israelí. Se lo vendieron a otros. Ustedes utilizan un montón de inventos de Israelíes que no saben que se lo envienden a otros. Un chico de 15 años inventó esto. Ustedes ponen la barra de búsqueda Lionel y aparece en forma automática Lionel Messi. Es un acelerador de búsqueda. Lo inventó un chico de Israelí. Se lo vendió a Google por 80 millones de dólares. Eso es lo que produce el país. O sea que tiene que ser una potencia militar, una potencia económica, una potencia política y una potencia moral. Ahora dime tú de los cuatro ejes que te acabo de decir ahora en qué son fuertes los mexicanos. Tienen. Son mucho más fuertes que otros países de América Latina. En el Medio Oriente, si tú eres fuerte en esos cuatro, te buscan. Entonces Arabia Saudita busca a Israel para que lo ayude contra Irán. O sea que ese es un gran desafío. El tercer desafío que tenemos es cómo hacer para luchar contra un odio que no desapareció. El antisemitismo que vemos en un montón de lugares del mundo no es odio por lo que hizo o dejó de ser Israel. Es por el hecho que Israel es el país de los judíos. Hay un problema ahí con antisemitismo. Y el último eje es el gran desafío. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? Bueno, yo tengo un profesor de Islam. Se llama profesor Mordechai Keidar. Es una eminencia. Él dice así. Para poder sobrevivir en el Medio Oriente, crea emiratos en donde una jamula gobierne con otra jamula. Porque él lo que hace es tomar el modelo de Bernard Lewis. Bernard Lewis decía, no hay democracia en el Medio Oriente. Hay que crear un parlamento de jamulas. Entonces, ¿qué pasa si la Franja de Gaza se crea? Un parlamento de jamulas. En donde cada jamula es dueña de una parte. Ahí hay balance. Eso es lo que puede llegar a ocurrir con la Franja de Gaza. Encuentro una cosa. La teología judía es que la tierra es menos importante que la vida. Tú puedes saber territorios para que haya paz. Tú me preguntas a mí, Gabriel, con todo lo que expliqué y con lo que conozco de Islam, ¿estoy dispuesto a saber territorios para que haya paz y que mi hijo no vaya al ejército? Sí. O sea que estoy a favor de un Estado palestino. Quiero un Estado palestino. Es algo bueno. Lo que pasa es que es medio complicado cuando toda la raíz de ese Estado es crear ese Estado para que no exista el otro. Muy bien. Muchas gracias por la atención. Sí, porfa. Sí, es por tierra. Que los conflictos son territoriales. ¿Se acuerdan? Los conflictos, ¿por qué son conflictos? Por tierra, por agua, por petróleo. Nos enseñan de forma muy materialista a pensar. Lamentablemente en el Medio Oriente la religión es lo que manda. Son conflictos religiosos. Yo sé que esto es terrible decirlo en una universidad de América Latina, pero lamentablemente es verdad. Jamás no le importa la franja de Gaza. Jamás, si yo te digo, por ejemplo, ¿cómo actuó Jamás? Jamás entró a Israel y violó mujeres. ¿Por qué violó mujeres? Porque los soldados de Mahoma violaron mujeres. ¿Y por qué se llevaron gente? ¿Y por qué también ocurrió lo mismo? Porque es parte del cofre. Toda la forma de actuar es religiosa. Y la forma de hablar es religiosa. Y nosotros en Occidente traducimos lo que dice el Jamás para que nos convenga a nosotros y que nos sea más fácil. ¿Cómo lo traducimos? No, quieren un Estado palestino. No, no quieren un Estado palestino. No lo dicen eso. Escuché en árabe lo que dicen. No quieren un Estado palestino. Quieren que no existe Israel. ¿Cómo te das cuenta? Cuando un país quiere ser independiente, crea la infraestructura administrativa para ser independiente. Primero crea el Estado y después declarate independiente. No hay institucionalidad en la calle Palestina. Porque no es tan importante crear el Estado, sino que no existe el otro. Es un problema. Pero todo el Medio Oriente lo entiende ya. Hay muchos países que no compran más ya ese discurso. Arabia Saudita no quiere saber nada de los palestinos. ¿No te parece extraño que Arabia Saudita, ni Jordania, ni Egipto han hecho nada a favor de los palestinos? ¿Y la ayuda palestina viene de Europa? Es rarísimo. ¿Nadie defiende a los palestinos? Qatar paga. Pero de verdad no hace nada. O sea, lamentablemente el conflicto es religioso. Y hay que analizarlo desde el punto de vista religioso. Y se puede llegar a una paz religiosa. ¿Cómo? ¿Te acordás de lo que te conté de Utna? Les puedo contar más la anécdota. Vale la pena, porque está bien. Resulta que en el año 628 Mahoma va con mil soldados. Intenta conquistar su ciudad natal, la Meca, donde estaba la tribu de Quraysh. Va con mil soldados. Y se encuentra que Quraysh lo están esperando. Y vienen con diez mil soldados. Entonces Mahoma dice, es imposible que pueda conquistarlos. Entonces dice, ¿por qué no firmamos un acuerdo en la montaña de Hudaibía al lado, en donde ustedes dejan que yo entre a la Meca a explicar mis ideas? Y a cambio yo no les robo más las caravanas. Y se firma un pacto llamado pacto de Mahoma con la tribu de Quraysh o pacto de Hudaibía. Año 628. El 629 se cumple. El 630 Mahoma descubre que los comerciantes de Quraysh se fueron a hacer negocios y dejaron en la Meca a ancianos y a mujeres. ¿Qué hace Mahoma? ¿Viola el acuerdo? Y le pregunta a Mahoma, ¿violaste el acuerdo? ¿Se puede violar el acuerdo si favorece al Islam? Pero mentiste. ¿Se puede mentir si favorece al Islam? Lo que voy a decir es terrible. Porque significa que no puede firmar ningún acuerdo con un radical porque lo va a mentir. Sí. A menos que seas muy fuerte. Si tú eres muy fuerte no le conviene romper la Udna. En otras palabras, ¿Udna es paz? No. Es Udna. ¿Yo estoy a favor de ceder territorios para que haya paz? ¿Udna? Sí. Pero va a seguir siendo Udna. En otras palabras, esa imagen que tenemos nosotros de paz occidental, todos cantando la canción de la amistad con un encendedor, olvídense, Medio Oriente no es de eso. Lo que va a haber va a haber una Udna, y es una Udna desde la fuerza. Por eso, ahora que decías tú lo de disuasión, si tú eres al área saudita, te atacaron como te atacaron a Israel, y tú no respondes con contundencia, ¿vas a querer unirte a Israel o vas a alejarte a Israel? Cuanto menos disuasión tú transmitas, más se alejan los que van a firmar de acuerdo contigo. O sea que eso nos dice que Israel va a tener que seguir derechito la guerra hasta que baje al Hamas. Y es probable que haga también la oportunidad para bajar a Hezbollah. Entonces, esto es importantísimo. Por un tema de disuasión, tú quieres firmar la paz real, transmite poderío. Es la única forma de conseguir paz en el Medio Oriente. Fíjate, los kurdos no tienen ejército, no tienen dinero, no tienen Estado. Nadie le va a dar un Estado a los kurdos hasta que ellos no sean potencia. Tú quieres sobrevivir en el Medio Oriente, lamentablemente tienes que aprender a ser cruel. Qué mensaje pesimista, sí. Por favor. Bueno, bien lo comentaban ahora entre Israel. ¿Puede producirse una lucha, tal vez, entre las instituciones occidentales y las instituciones occidentales? ¿Y cómo podría estar? Uf, también. Sí, ese... Yo creo que depende del país. Si tú me dices que Rusia va a intentar volver o intenta volver a ser potencia, la entrada al Medio Oriente es negativa. India es diferente. India yo le veo un papel mucho más positivo porque tiene más tendencias democráticas y otras tendencias productivas. No significa que no tiene pobreza India, pero la expansión de India puede ser positiva. O sea, yo... A ver, te has dado cuenta. Amo las democracias. Y confío en las democracias. Y confío en la cultura occidental. Pienso que el hecho de que tú te esfuerces más y ganes más dinero está bien. Está moralmente bien. Sí, también creo que hay que repartir a personas más necesitadas por una cuestión de que quizás está Einstein en una vía de miseria y lo estamos desaprovechando porque el Estado no ayuda a las condiciones mínimas para que sea Einstein. ¿Verdad? Pero de ahí a no felicitar y a castigar la riqueza como en la antigüedad hacía el cristianismo, que castigaba a aquel que era rico. El cristianismo tradicional. ¿Ok? Para mí, que una persona se esfuerce y gane más y dé es un valor democrático importante. O sea, que depende de la democracia. China hoy lo que quiere hacer es expandirse económicamente. No está traduciendo esa fortaleza económica tanto en cosas bélicas por ahora. Pero lo va a hacer. A mí mi problema hoy en día es con Estados Unidos. Y a Europa que la veo dormida. O sea, a Europa la veo out. Es el continente más decadente. Y si vas a escuchar una misión, un mensaje de esperanza, no creo que venga de Europa. Si me preocupa Estados Unidos, y ¿sabes dónde me preocupa? Cuando las universidades son centro de relativismo moral, es un problema. Todo no vale. No puede ser que todo valga igual. No puede ser que un profesor sea colocado porque te explica una narrativa determinada. Usted está en una universidad, Anahuac, yo estuve viendo un poquito. Usted es de las universidades a la antigua. Acá se entra a buscar la verdad. Y se felicita la verdad. Son las universidades que nosotros anhelamos que sean una... Pero muchas universidades públicas no es eso. Y muchas universidades en general es buscar... Si tú das un mensaje determinado, entonces te promueven. Y así creamos Amigo Trae Amigo. Entonces la pregunta es... Bueno, Estados Unidos, ves las universidades, ves los medios de comunicación. No están transmitiendo un mensaje de fortaleza y de... Nosotros sabemos lo que queremos para el futuro. Al contrario, me avergüenzo de lo que soy y de lo que logré. Miren, voy a terminar con esta lógica que no tiene que ver con el Medio Oriente, pero que a mí me gusta. Nosotros vivimos una época histórica que es la modernidad. ¿Estamos de acuerdo? Piense, por ejemplo, en esto. ¿Quién conoce más países? ¿Ustedes o sus abuelos? ¿Quién se muere por enfermedades más tontas? ¿Sus abuelos o ustedes? ¿Verdad? ¿Quién tiene más acceso a información? Usted tiene acceso a información ilimitada. El gran desafío para ustedes es buscar qué información es buena y qué no. Pero ustedes... A ver, ¿saben lo que era hacer trabajos universitarios? Yo iba a la biblioteca de una universidad, la Universidad Brea de Gertalem, que es una universidad buenísima. Pero tenías un libro de cada librón y tenías que llegar primero para que no te lo robe otro. Y fotocopiarlo. Fotocopias. Y teníamos que citar un libro. Ahora, ustedes... La capacidad para hacer un trabajo universitario es ilimitada. El gran desafío es ver qué información vale la pena que innova y si ustedes meten un poco de cerebro para poder disfrutarlo. ¿No me acuerdo? Ahora, somos productos de la modernidad. Con la caída del bloque soviético, muchas personas perdieron esa inspiración y esa brújula hacia dónde van. Y llegaron a la siguiente conclusión. La modernidad es fracaso. Y sí, fracasó mi ideología socialista, pero es fracasado por la filosofía. Y me considero postmodernista. O sea, voy a destruir al sistema. Porque ese sistema no me gusta. Hay presidentes postmodernistas. Yo creo que mi opinión subjetiva, sin conocer la realidad de México, es que el país no es postmodernista. Y si el presidente postmodernista, no va a poder cambiar si el país no quiere. ¿Ok? El interésaje puede ser... ¿Saben qué? Voy a hacerlo más fácil. Sigue. Boris tiene un presidente postmodernista, pero el país es modernista. Ahora bien. Estamos en la modernidad. Yo estoy orgulloso de la modernidad. Hay un montón de cosas que construimos como humanidad. Entonces, si tú tienes un gobierno, por ejemplo, de derecho, te vas a hacer unos cambios para que haya más competitividad. Y si tienes un gobierno izquierdo, para mayor sustituto social. Pero van a mantener la base de lo que logramos como humanidad. Es para la modernidad. El problema que hay es que los postmodernistas se unen siempre con los premodernistas. Entonces, tú tienes a realizar estos trámites, hacer valianzas con el movimiento feminista. ¿Qué nos une el odio a la modernidad? Y si tú tienes una idea de que la lógica dominante es la interseccionalidad, que se dieron interseccionalidad, mal entendida es que existen gentes buenas y gentes malas. Los que hacen daño y los que son víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Todas las mujeres son víctimas. Créanme que yo coloco mujeres que no son víctimas. Todas las mujeres son víctimas. Todos los grupos de la gente son víctimas. Todas las personas que se han colado son víctimas. Todos los palestinos son víctimas. ¿Y quiénes son los poderosos? Todos los blancos son los malos. Todos los hombres son malos. Todos los capitalistas son malos. Y por lo tanto, vamos a irnos todos los perjudicados, porque todos los malos siempre son. La interseccionalidad está quemando la cabeza de los motores de generación incidente. ¿Cómo entendés un grupo de LFTD que hace marchas conjuntas con Irán? Porque nosotros permitamos que Irán sea el presidente de la Comisión de Derechos Humano de la ONU. ¿Qué le defensa a las mujeres? ¿Estamos todos locos? Bueno, el problema está en nosotros. Nosotros no estamos convencidos en los clientes que nuestros valores morales son bien. y estás esperando a esos niños que lo haga ellos. Bueno, cuando no lo hace alguien, lo pide. Nosotros les agradecemos que podemos hacer esto al mismo. La diferencia es que como nos mataron 6 millones de personas que en el Holocausto no estamos dispuestos a nos volver a matar otra vez para que un buen titular en el diario Reforma Aparecha, pobre los judíos, otra vez ni bien. No, estos judíos no sepan. ¿Está bien? Gracias. Bueno, ahora invito a la Sociedad de Alumnos a hacer entrega del libro del regalo institucional y al doctor Germán Campos a hacer entrega del reconocimiento por esta magnífica conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, le vamos a entregar... Un saludo. Dice, perseguir la paz y buscarle intensamente por todas sus generaciones. Y queremos entregar este reconocimiento al doctor Gabriel Ventas Gal, que dice, la Facultad de Estudios Globales otorga el presente reconocimiento al doctor Gabriel Ventas Gal por impartir la conferencia Desafíos después del 7 de octubre en Huizquilucan, Estado de México, 22 de enero del 2024. Muchísimas gracias. 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 Gracias.